Como para ti, yo te doy mi fortuna Serás más feliz, esperaré o algo lastre Con este amor, quedaré en toda mi locura Y no me diga que no, le pido un favor Amigo, yo seré siempre para ti, contigo Contigo, yo quiero vivir un amor sincero Amigo, yo seré siempre para ti, contigo 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 Amigo, yo seré siempre para ti, contigo